Con la bendición de Dios voy iniciando mi viaje Salgo con la luz del sol y mano firme al volante Porque camionero soy, a mucha honra compadre Bien checadas las morenas te dicen los tanques llenos Vidrios limpios y las luces calibraditos los frenos Sin nada que reportar, jugada rara nos vemos Mi familia y mi portable es todo lo que más quiero A ellos dedico mi vida por si algún día no llego Me iré feliz y contento de haber sido camionero Mi admiración y respeto para todo el gremio trailerístico de México y el mundo Según dicen que este oficio es por la falta de estudios Perdón que los contradiga ingenieros hoy amigos Que de nada me sirvió por ser un desconocido Aquí todo es diferente, gozaste tu libertad Sin quedar bien con el jefe para que te pague más Pues la amistad del billete nunca la podrá comprar Mi familia y mi portable es todo lo que más quiero A ellos dedico mi vida por si algún día no llego Me iré feliz y contento de haber sido camionero Mi querido viejo esto es para ti Pa' decirte lo agradecido que estoy De que aún estés aquí No saben la tristeza que me da Cada que te tienes que marchar A trabajar Te montas en tu trailer y te vas Fingiendo una sonrisa por ocultar Que de tu familia No te quieres separar Hijo no hay nada que agradecer Y es cierto que me da mucha tristeza Pero que vamos a hacer Me duele mucho el hecho de no estar En casa en las fechas más importantes Por tener que trabajar Hijo Lamento no estar más tiempo contigo Pasar más tiempo andando los caminos Del país entero Ese es mi trabajo Y no es nada fácil Ser un trailero